Bienvenido Melo, que Melo después de esta transmisión seguimos grabando aquí, porque Melo también toca acordeón. Próximamente lo verán, aquí se toca merengue. Vamos arriba, con esto despedimos, vámonos. En apuro, malo, con Ampiori Torres, el huracán. Música Eduardo Martínez, Eduardo Martínez, quiso aconsejarme. Eduardo Martínez, quiso aconsejarme, con esta mujer no puedo quejarme, con esta mujer no puedo quejarme, no puedo quejarme, hay con esa mujer. Música 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 Eduardo Martínez, esto es típico de verdad. Música 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 Música